¡Básquetbol también vamos a tener! ¡También vamos a tener! ¿Tiene una clasita de bolsa aquí? ¿También? ¡Sanquí a Básquetbol! ¡Sanquí a Básquetbol! Como público y apoyarnos realmente en estos juegos que se vienen. Yo creo que sí, muy lindo estar acá con todos los niños. Como tú me dices, yo creo que al verte en la tele competir, te reconocen. Muy lindo, la verdad lo más importante es poder entregar a estos niños valores. Me encanta el espíritu, me encanta la energía que hay acá en este colegio ahora. Lo que involucra el proyecto de Santiago 2014 es un evento que está lleno de valores, valores que son súper positivos. Yo creo que a través del deporte uno puede canalizar un montón de ganas e intenciones que tienen los juegos y por supuesto que siempre va a ser grato poder contar con esta energía y darle mucho power para que Santiago 2014 resulte y sea un evento fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!